hola bienvenidas nuevamente a este canal si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti en este vídeo te muestro unos hermosos vestidos de fiesta para niña si tienes una niña quieres que sea la reina de la fiesta así que hay muchos vestidos con diseños y colores hermosos aquí te dejo con el vídeo espero te guste y me acompañes hasta el final también te invito a que te suscribas no olvides regalarme un like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo comparte este vídeo con quien tú quieras y déjame un comentario y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.